En nuestra pregunta del día les consultamos a la ciudadanía si creen que deberían haber nuevas revocatorias para autoridades elegidas de manera popular. Yo creo que las revocatorias son importantes porque ese es un mandato del ciudadano, o sea, es un derecho para todos. Entonces yo pienso que si hay personas que se merecen, hay personas a quien hay que ponerles la mirada porque hay mucho vaguito. Hay que ser sinceros porque el pueblo les paga y hay mucha gente irresponsable con el cumplimiento de sus funciones. Entonces yo sí pienso que debe haber una nueva revocatoria, especialmente a los asambleistas. Si es que hay alguna autoridad que no está cumpliendo su gestión, no cumple con su plan de trabajo y los requerimientos de una ciudad y una provincia, yo creo que necesariamente tiene que ser revocado. Y esto que sirva de experiencia para las nuevas autoridades de que el pueblo es el mandante, es el que tiene la palabra. En nuestro país hay que pedir la revocatoria a todo el mundo. Habría que verse las causales, aviar si están cumpliendo el plan de trabajo que está en el tribunal electoral. ¿Qué es lo que propusieron y si están cumpliendo? Y si hay motivos para esto. Ahora, no quiere decir que vamos a revocar y revocar. Primero tienen que hacer un examen de conciencia de los que están amando, ¿no? Bueno, depende de las razones, ¿no es cierto? Entonces, creo que no debe hacer tampoco una mala costumbre el pueblo, sino analizar bien cuáles son los motivos y las causales para poder pedir una situación de esa naturaleza. Creo que en caso de que ellos no cumplan, creo que sí, porque todos los ecuatorianos tenemos el derecho a exigir que cumplan lo que han prometido. En este caso, como lo hicimos el día domingo. Estas fueron las manifestaciones de la ciudadanía en cuanto a la pregunta si deberían haber o no nuevas revocatorias en la ciudad de Loja. Para Mundo Visión, María Ángel González.